¿Por qué se tiene barato? Con su pelo perfecto. Muy bien, me pongo la chaqueta de inmediato para hacerlo más parecido al Rafa. Muy bien. Con todos ustedes, con todo Chile, la mujer más espectacular de la televisión chilena, con el vestido más sensual que ustedes jamás han visto. Apaguen la tele en la casa, la Marcela, por favor. Con ustedes. ¡Marcela Bascareza! ¡Qué bonita! ¡Maravillosa! ¡Espectacular! ¡Qué pasaste! Muy bien, Marcela. ¿Qué tal del vestido? Oye. Oye, niño. ¡Qué mía de estupenda! Muy bonito, María. ¡Mierda! Ahí está Marcela con el vestido de la Mariana Calde. ¡Mierda! ¡Los espectaculares! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Vuelta, Marcela! ¡Sí, sí! ¡Ven, ven, ven! ¡Oye, se pasó! ¡Oye, se pasó! ¡Mierda, maravillosa! ¡Espectacular con su pelo aquí, la gente del canal, el maquillaje australiano, los zapatos de escrúpulos! ¡Mierda, está lista Cristian Sánchez! ¡Lista y dispuesta para que bailes, para que te prepares loco! ¡Y para que en este momento comiences a bailar con Marcela Bacarés! ¡Ese cupe! ¡Mierda, music! ¡Music! ¡Ese cupe! ¡Ese cupe! ¡Ese cupe! ¡La frenta, la frenta, la frenta! ¡Vamos, ahí está, la toma de la cintura de Ana! ¡Va, vuelta, va, vuelta, va, vuelta, va, vuelta, va, vuelta, va, vuelta! ¡Sí, la mano! ¡Sí, la mano! ¡Esto! ¡Sí! ¡Ese cupe! ¡ moles que le tomo cumplir un granwoman, la frenta! ¡Mierda,що la frenta! ¡Ese cupe! ¡ weighing! ¡Ese cupe! ¡Sí, la mierda! ¡Mírala ya! ¡La guarda calle buscándolo, dejando mis lágrimas al caminar! ¡Solitario y vencido, llevo este castigo que espero algún día pagar! ¡Para que pueda volver a vivir, para que pueda volver a vivir! ¡Y tu luz al poder borrar, te te llaman de mí! Y a mí siempre, hasta el fin tu cariño, aunque el dolor sea mi mejor amigo, sé que no volverás, no tengo que aceptar. Y a mí siempre, hasta el fin tu cariño, aunque el dolor sea mi mejor amigo, sé que no volverás. Y a mí siempre, hasta el fin tu cariño, aunque el dolor sea mi mejor amigo, sé que no volverás. Marcela tiene las redes colapsadas con tu cuyura. Ya, Marcela, que ama la DNA, baby Tom. Muy bien, nos vamos a ir entonces, nos vamos hasta mañana bailando junto a la gran Marcela. ¡Muy bien, de mi pinta, chao! Hasta mañana, póngale música. ¡Muy bien, de mi pinta, chao! ¡Y ja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Huyo! Dice, bebé. Dice, bebé. Dice, bebé.